La mañana de hoy se dio a conocer la próxima celebración de un tianguis orgánico y natural en Tulum, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 en el área comercial de la residencial Aldea Samá, y con el que se espera comenzar a unificar esfuerzos de otras iniciativas similares para establecer este tipo de tianguis que ofrecen lo natural y orgánico, y que además tienen como características principales estar libres de pesticidas o uso de fertilizantes químicos. Víctor Mastá dijo que incluso con el tiempo será posible hacer esta iniciativa en otras plazas o poblaciones. Estamos arrancando este proyecto en coordinación con Aldea Samá, y obviamente, como decía el contador, vamos a estar viendo cómo se va a ir dando estos tianguis, y una vez que veamos que hay éxito en esto y que seguramente así va a ser, entonces estaremos pensando y estaremos trabajando para quizá irlos ya moviendo en algunos otros puntos de la cabecera municipal y ojalá y más adelante podamos incluso pues moverlos en algunas comunidades también de nuestro municipio. Pero sin duda es el objetivo el de poder arrancar en este momento con este proyecto y una vez que ya esté en marcha y que veamos que está en condiciones, con muchísimo gusto. Esa es la intención, desde un principio lo platicamos también con el contador, la idea es moverlo y sacarlo en otros puntos de la ciudad. Según los organizadores, este tianguis orgánico forma parte de la Red Nacional de Tianguis y Mercados Orgánicos, por lo que empezará un proceso de certificación de los productos que ahí se expongan, con lo que los productores que consigan esa certificación podrán vender sus productos como orgánicos de calidad en cualquier plaza. Entre los productos que se espera ver están la miel orgánica, la miel meripona, semillas, plantas medicinales, frutas y verduras, barras y granolas, además de comida regional maya, bordados, artesanía diversa, hortalizas y por supuesto verduras.